Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. Amigos, amigas, amigues de a lo que no sabías, se viene mi cumpleaños, estoy grabando esto en una habitación de un hotel en Catamarca, creo que les conté, vine para la feria del libro de esta provincia de mi país y pienso sacar este episodio, ojalá que salga todo bien, el 18 de octubre, cumpleaños es el domingo, el 20 de octubre, que además es el día de la madre. Así que, si se quedan hasta el final, les cuento que les voy a pedir de regalo, porque sí, necesito un regalo y no, no es plata, no se preocupen, pero empecé a mirar cosas para imaginarme un poco qué quería hacer de cumpleaños y me topé con un artículo que me encantó. ¿Por qué no dar regalos a otros en tu cumpleaños? Este verano, dice Pink, marqué lo que algunos llaman un cumpleaños importante, ese tipo de cumpleaños en el que tu calendario cambia a dos dígitos, no solo uno. El segundo dígito es un cero, redondo, amenazante. Mi enfoque hacia los cumpleaños suele ser doble, temerlos de antemalo y soportarlos en el momento. Pero este año, frente a un número que parecía un error celestial, decidí confrontar mi cumpleaños directamente en lugar de tolerarlo torpemente. En lugar de esperar recibir unas cuantas tarjetas, regalos de amigos y familiares, ¿por qué no celebrar mi cumpleaños dándole regalos a otros? Tras voltear la tradición al revés, aliviaría, pensé, mi incomodidad existencial. Tal vez redirigir la fecha del cumpleaños hacia la generosidad recargaría mi alma con gratitud y ese proyecto me haría olvidar de contar las canas. La ciencia estaba de mi lado. Los estudios han descubierto que gastar dinero en otros nos hace más felices que gastar dinero en nosotros mismos. Observamos esto en todo el mundo, incluso en lugares donde las personas luchan por satisfacer sus propias necesidades básicas, dijo Elizabeth Dunn, una profesora de psicología de la Universidad de British Columbia, quien fue pionera en gran parte de la investigación. Porque después de todo, cuando Jesús dijo, bienaventurados los que dan, estaba revelando una verdad neurocientífica. Varios estudios han demostrado que las contribuciones caritativas y otros actos de beneficencia, especialmente cuando tienen un componente social, activan los mismos centros de recompensa de nuestro cerebro que se encienden por delicias más atractivas como la música, el sexo y el queso. La gente obtiene alegría al usar sus recursos financieros para beneficiar a otros. Es algo que nos une como humanos, es parte de lo que significa ser humanos, completó la doctora Elizabeth Dunn. Mientras tanto, descubrí, dice Pink, otro aliado inesperado de mi búsqueda. Podría ser la única persona en el planeta que no leyó alguna novela de J.R.R. Tolkien, ni ha visto ninguna de las películas de Señor los Anillos, porque cuando comencé a mencionar mi brillante idea de cumpleaños, varias personas me dijeron que eso ya lo hacían los hobbits, esos habitantes de la comarca de la Tierra Media. Es exactamente como nuestra tradición de cumpleaños, pero deliciosamente subvertida, dijo Corey Olsen, un erudito en literatura medieval, conocido en línea como Profesor Tolkien. Celebrar tu vida significa celebrar a las personas que la han formado y tocado, y eso se marca dando regalos. Armado con una profunda investigación e inspirado por la alta fantasía, comencé a planificar un experimento. El regalo no podía ser lo que Olsen dijo que Tolkien llamaba un mazón, un objeto que no tuviese ningún tipo de sentido, y que la persona que lo reciba se sienta demasiado culpable como para tirarlo. El artículo tenía que ser más o menos barato para poder comprarlo de por mayor, lo suficientemente pequeño como para enviarlo por correo y lo suficientemente significativo como para que toque los corazones. Me decidí por lápices, porque esto es algo que no sabías. El mejor regalo que puedes hacer en tu cumpleaños es un lápiz. Me encantan los lápices, dice Pink, significativamente más de lo que la mayoría de la gente ama los lápices, y perturbadoramente más de lo que amo la mayoría de las cosas. Codicio los Blackwing 602 de la misma manera en que los aficionados a los coches codician la Ferrari F40. Localicé a un proveedor en el centro de California que podía crear y personalizar tres lápices por solo 50 centavos cada uno. Los pedí en rosa por mi apellido, que es Pink. Los grabé con tres mensajes sobre lápices que funcionan también como mensajes sobre la vida. Mantente afilado, vea el grano y borrar es crear. Redacté una breve nota de portada para el regalo, explicando cómo esperaba usar este gran cumpleaños para agradecerle a la gente por ser parte de mi vida. Luego abrí mi administrador de contactos, revisé uno por uno los nombres para quien podía cumplir con los criterios de ser mi amigo que mereciera un regalo. Había personas obvias, mis hijos, mis hermanos, mis amigos más cercanos. Otras no tanto. El gran descubrimiento, tengo personas en mi vida que no se merecen ni un lápiz. Mi segundo descubrimiento, tengo muchas más personas de las que estoy agradecido que sean parte de mi vida. Personas con las que he trabajado, salido y navegado los altibajos de la vida. Porque esto es algo que no sabías. El mejor regalo que puedes hacer en tu cumpleaños es un lápiz. Para hacer este episodio, como te conté, usé una columna de opinión del Washington Post, Why not give others presents on your birthday, de Dan Pink. Y es mi manera de celebrar con ustedes, oyentes y oyentas de algo que no sabías, mi cumple. Cada mañana 6.000 de ustedes se pueden escuchar este podcast en toda América Latina. Yo no lo puedo acreditar todavía al día de hoy. Y la mayor parte de ustedes ni sabe quién soy, ni saben lo que hago. Eso me pone más contento. No me googleen. Si les pido un regalo, les pido un regalo de cumpleaños. ¿Por qué no le dan un like, un comentario, algo a este podcast? O si no, recomiéndenselo a alguien. Con eso, yo voy a ser feliz. Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola arroba tomasbalmaceda.com Y si me querés ayudar con este podcast, cafecito.app barra tomasbalmaceda desde Argentina y paypal.me barra tomasbalmaceda desde el resto del mundo. Gracias por estar. Algo que no sabías es una producción de Blick Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier Música original Vlad Gruzchenko Nos vemos mañana con algo que no sabías.